Que decimos, ¿cómo es posible esto? Cuando este sentimiento nos embarga ante la magnitud de esta doctrina del vivir en la voluntad de Dios. Nos sentimos tan indignos, tan imperfectos y pequeños, tan inmerecedores de ese don, que en verdad lo somos. Pero no es porque lo merezcas o porque seas bueno o malo, es porque el Señor te lo quiere dar. Nada más. Porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él desea en su voluntad otorgarte como don su misma voluntad operante y reinante en ti. Humanamente esto es imposible, pero para Dios nada es imposible. Así como era imposible que el hombre por sí mismo se salvara, entonces el Señor nos dio el don de la redención. Y fue mediante el don de la redención y su sangre preciosa derramada en la cruz que nos otorgó el don de la salvación. Pues ahora es imposible que el hombre por sí mismo pueda vivir en la divina voluntad. Eso nos queda bastante claro. Por eso el Señor va a derramar ese don en nuestros corazones. Para que podamos vivir según su voluntad, según su querer en esta tierra, pero como se vive ya en el cielo. Entonces, el hombre entra a participar de la misma vida divina de las tres divinas personas. Pero hemos preparado un esquema para ustedes. Tomemos estas primeras palabras, que todavía no hemos terminado, como una introducción. Ahora vamos a descubrir que el don, porque estamos diciendo que es un don, es una gracia, es un regalo que viene del cielo. El don de la divina voluntad viene a reinar. Pero descubrimos cuatro niveles, cuatro gradas del vivir en la divina voluntad. Porque es un don que se va poseyendo poco a poco, gradualmente. No es que de pronto llega el don y ya estoy viviendo el cielo en la tierra de un instante a otro. No, el Señor nos explica que son cuatro peldaños, cuatro gradas para empezar a poseer el don hasta llegar a poseerlo plenamente. Y Jesús se lo explica de una forma muy sencilla a Luisa Picarreta de tal manera que en este momento también nosotros vamos a empezar a recibir luces que nos van a motivar a empezar a pedir a nuestro Padre Celestial el maravilloso don de los dones, su voluntad divina, suprema, operante y actuante en nosotros. Simplemente porque es decreto divino. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona sobre la faz de la tierra empieza a recibir el don de la divina voluntad? En el momento que empieza a recibir esa luz, esa gracia de estar acá ya está en la primera grada. ¿Qué Jesús la llama la aurora? Es el comienzo de un nuevo amanecer y el alma empieza a recibir la luz de esta doctrina del vivir en la voluntad de Dios. Repito, doctrina porque es toda una doctrina que Jesús nos ha dado en 36 volúmenes que le dictó a Luisa Picarreta, la depositaria de este maravilloso don. Entonces, esta primera grada de un alma que empieza el vuelo, así lo vamos a llamar, esta aurora del recibimiento del don, aquí hay algunas características. Se sentirán estas almas inundadas por una paz celestial. Ya no una paz humana o terrena, sino que el alma empezará a gozar de una paz divina. Una paz que antes no había experimentado. Este es el primer fruto que se experimenta cuando un alma entra en la aurora del don de la divina voluntad. Además, en esta alma surge un ferviente deseo de conocer otras verdades sobre la divina voluntad y comienza a leer los libros que Jesús le dictó a Luis Zapicarreta. Tantos como treinta y seis volúmenes. En ellos encontramos todo lo que es el modo de vivir en este reino tan santo, el reino supremo de la voluntad de Dios. Entonces, el alma al gozar esta paz celestial y comenzar a recibir la luz de la aurora de la divina voluntad en su vida, empieza a conocer otras verdades. Pero estas verdades al irlas conociendo, voy a subrayar esta palabra, al ir conociendo gradualmente estas verdades sobre la divina voluntad, disponen, esto es muy importante, disponen poco a poco al alma a vivirla. Entonces, una persona que ya está leyendo los escritos sobre la divina voluntad, las horas de la pasión, la Virgen María en el reino de la divina voluntad, el libro de los giros y empieza a girar en la divina voluntad, entonces empieza a vivir cada vez más las gracias y las disposiciones que Dios tiene para esta persona según el don de su divina voluntad, entonces esto llamamos la aurora, pero hay otras almas que ya emprendieron el vuelo y como su conocimiento y vivencia conocimiento y vivencia de la divina voluntad los lleva a la segunda grada y Jesús le explica a Luisa que esta grada es el principio del día, esta es la aurora, aquí ya ha comenzado el principio del día, ya el alma recibe directamente la luz solar, sobre todo su ser, entonces empiezan a surgir otras características diferentes en el interior de esa alma que ya subió una grada más del vivir en la divina voluntad, enseguida compartiremos con ustedes algunas características, quédense aquí y ahí donde se encuentran empiecen a pedir la gracia de entrar en este reino tan santo, el reino supremo de la voluntad operante y actuante en nuestras vidas. Muy bien, estamos de nuevo con ustedes explicando las gradas del vivir en la divina voluntad y estamos ya en el principio del día, la segunda grada, el alma que empieza ya a vivir el principio del día del don de la divina voluntad experimenta un aumento de luz y de amor en sus vidas. Estas almas se sienten invadidas ya por una luz celestial y esta misma luz que les infunde la voluntad de Dios les hace ir comprendiendo cómo adquirir el conocimiento y la vivencia de este don. Entonces el alma al empezar a conocer y leer meditar reflexionar y vivir estas verdades sobre el don de la divina voluntad entonces empezará a sentir una luz que emana dentro de su corazón y esa luz llevará a esta alma a un amor purísimo un amor verdadero empezará a amar ya no con su mismo amor empezará a amar con el mismo amor de Jesús a sus hermanos y con ese mismo amor empezará a amar al Padre al Hijo y al Espíritu Santo entonces el alma empieza y se enseña a amar adorar glorificar bendecir a nuestro Padre pero con su mismo amor adoración y gloria empieza a tomar los modos divinos a ejemplo de Jesús y de María entonces estas almas que ya están en el principio del día escuchen esto las pasiones de su vida empiezan a perder su fuerza entonces esta alma se empieza a ver liberada de esas ataduras pecados pasiones que la tenían anclada en las cosas de este mundo y de pronto esta alma que ya está en el principio del día del don de la divina voluntad de pronto ella misma se sorprende al descubrir que las pasiones que lo tenían esclavizado empiezan a perder su fuerza entonces el alma empieza a comprender que verdaderamente el Señor le está otorgando gradualmente el don de su creer y el don de su divina voluntad entonces las pasiones se empiezan a debilitar ese mal carácter de pronto se empieza a doblegar esa pereza que te arrastraba de pronto empieza a ser una persona diligente ese ese ímpetu por el alcohol de pronto se empieza a desvanecer por gracia de Dios esa pasión carnal desordenada de pronto empieza a perder su fuerza ese deseo por las cosas materiales la avaricia la lujuria las cosas de este mundo de pronto empiezan a perder validez y el alma empieza a sentir repulsión de esas cosas porque el alma empieza a despegar empieza a emprender el vuelo entonces en ese inter del principio del día en su vida del don de la divina voluntad le hace experimentar la gracia santificante de un modo extraordinario como nunca lo había experimentado en su vida porque las pasiones se empiezan a debilitar pero también sus actos sus pequeños actos ya empiezan a ser hechos en la divina voluntad y que es lo que sucede una transformación porque nuestros pequeños actos humanos al fundirlos con los actos divinos del divino querer y de la divina voluntad entonces empiezan a ser transformados de actos humanos a actos divinos entonces estas almas que están ya en el comienzo del día empiezan a probar por adelantado la vida divina de la que ya gozan los bienaventurados en el cielo y lo más sorprendente para que te alegres aquí mismo en esta tierra y así el señor mediante este don sigue impulsando a esta persona a dar el siguiente vuelo en el don de la divina voluntad entonces llegamos a lo que Jesús le dice a Luisa es el día ya ha entrado entonces esta alma ya está compenetrándose empieza a quedar imbuida dentro de ese maravilloso don supremo que la nega la envuelve por todos lados y su vuelo ha empezado y esta alma ya es más celestial que terrenal cuando escuchamos estas cosas uno dice no no pero humanamente eso es imposible claro yo estoy de acuerdo contigo pero no estamos hablando de de un don humano estamos hablando del más grande de todos los dones que nuestro padre celestial nos está otorgando en estos últimos tiempos como no disponernos a recibirlo como no disponernos a conocerlo para que el señor no lo pueda heredar esa es la voluntad de Dios que vivas en su voluntad entonces estas almas miren las características comenzarán a sentir de manera viva la vida divina es decir la vida de mi voluntad dice Jesús y esta vida de la divina voluntad es la misma vida divina de la que ya goza el padre el hijo y el espíritu santo la santísima trinidad y esa misma vida divina está operante en todos los santos en el cielo y dice el señor ya no quiero más que mis hijos en la tierra vivan vida humana ahora 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 quiero que por medio del don de mi voluntad y de mi santo querer empiecen a vivir la misma vida divina de mis santos en el cielo aquí mismo en la tierra entonces esta alma empieza ya a gozar esta vida divina en seguida al vivir la vida divina de la divina voluntad experimentan en sus almas la alegría la fuerza operante y creadora de esta divina voluntad porque la divina voluntad es fuerza es luz es gozo eterno es operante y creadora en el alma entonces esta alma ya emprende los vuelos y los giros en la voluntad de Dios y está creando junto con Dios está operando junto con Dios ya es partícipe de los actos y de la misma vida divina de Dios porque ya posee el don de la divina voluntad y del divino querer entonces estas almas ya están viviendo una santidad toda divina y son portadoras de la divina voluntad entonces estas almas a donde quiera que van en las almas que les escuchan en las almas que les miran en las almas que les rodean empiezan empiezan a recibir por medio de estas almas que viven una santidad toda divina empiezan a recibir los conocimientos las verdades la luz la vivencia los misterios del don de la divina voluntad y estas almas se convierten en soles para las almas que les circundan y gracias a estas almas que empezarán a poblar la tierra conforme vayan aumentando estas almas en los cinco continentes estas almas irradian tanta luz tanta belleza tanta paz tanta alegría tanta fe tanta fortaleza que las demás almas les estarán en torno y empezarán a recibir el alimento de la divina voluntad de estas almas agraciadas elegidas y el espíritu santo el santificador empezará a hacer surgir aquí una y allá otra y de pronto habrá una en tu familia te das cuenta de eso y de pronto habrá una en tu trabajo y de pronto habrá una en tu grupo y de pronto habrá otra y tres y cuatro en tu movimiento y en tu orden y en tu parroquia y de pronto será ya el tío el abuelo el hijo el hermano el esposo la esposa y conforme se vayan multiplicando estas almas como soles que ya viven en la divina voluntad imagínate la luz el calor la vida con su luz empezarán a fecundar concebirán darán a luz a nuevos hijos sobre la faz de la tierra que vivirán en el reino en el don supremo de la divina voluntad el señor jesús anhela esto los santos en el cielo lo anhelan y lo piden y le dicen señor pronto ya surgir estas vidas divinas sobre la faz de la tierra para que revistan todos los actos de todas las secturas del pasado del presente y del futuro con el don de tu divina voluntad y así recibirás gloria de parte de estas almas en modo divino porque ya participan del sol eterno de tu voluntad santísima y operante en sus vidas esto es la tercera grada y jesús le explica a luisa pero no todo concluye aquí en el día ya entrado yo voy llevando y empujando a esta alma hasta que la hago llegar al pleno mediodía como cuando el sol está en el cenit con todo su esplendor entonces estas almas serán soles verdaderos de mi voluntad porque en ellos ya reina ya reina en ellos el fiat el fiat divino entonces estas almas poblarán la tierra y serán como soles que iluminarán las generaciones serán como soles que darán calor vida pero la vida que transmitirán estas almas ya no serán vidas humanas serán vidas dividas entonces estas almas vivirán la santidad de las santidades la gracia de las gracias el portento de portentos el milagro de milagros vivirán a plenitud el don supremo de la divina voluntad reinante operante triunfante en ellos como ya reina en el cielo en todos los santos y así el mundo se empezará a poblar de estos hijos del reino de la voluntad divina y las características serán asombrosas dice jesús cuando estas almas soles divinos de mi voluntad estarán ya en el pleno mediodía le llamaremos el día de cielo entonces estas almas están viviendo el día de cielo el cielo ahora mismo en la tierra en sus vidas el alma no se sentirá nunca más sola entre ella y mi voluntad no habrá más separación entonces las almas todos los hombres en los cinco continentes volverán al orden primario volverán a vivir en la misma gracia divina que vivía nuestro padre Adán y Eva en el paraíso antes del pecado original entonces todos volveremos al orden primario para el cual fuimos creados por Dios desde toda la eternidad entonces cuando el hombre esté viviendo el día de cielo a plenitud la divina voluntad entonces la obra de la creación la obra de la redención y la obra de la santificación el tercer fiat se completará y será el triunfo completo de las tres grandes obras de la santísima trinidad cuando todos volvamos al orden a nuestro puesto a vivir de nuevo en ese reino supremo que es la perfecta santa y adorabilísima voluntad de nuestro padre celestial date cuenta a lo que estamos siendo llamados en estos últimos tiempos no podemos quedar fuera porque el decreto se ha cumplido la puerta está abierta y quien la cruzará quien entrará por ella los valientes aquellos que estén dispuestos a fundir su voluntad humana con la voluntad divina como se expresa en el día de cielo entonces estas personas que son como soles vivientes sobre la tierra lo que haga mi querer dice Jesús mi querer divino lo hará también ella ya no habrá separación de quereres sino que será una fusión de los quereres el querer humano fundido con el querer divino y el querer divino tendrá reino pleno sobre estos corazones todo será suyo con derecho divino todo será suyo con derecho divino le pertenece el cielo y también le pertenece la tierra por eso estas almas que vivirán el día de cielo el pleno mediodía del sol del divino querer les pertenece el cielo y la tierra y podrán emprender vuelos a los cinco continentes girar en la divina voluntad para rehacer todos los actos de la creación y devolverle al padre el agradecimiento la gloria el honor la reparación el agradecimiento de todas sus obras y esmaltarlas con el sello divino de la divina voluntad y participar del mismo acto en el que fueron las cosas creadas por medio del divino querer porque entonces el alma que vivirá en la divina voluntad participará de todos los actos de Dios hechos en su voluntad y en su querer y podrá penetrar en todo y fecundarlo todo rehacerlo todo para la mayor gloria de nuestro padre celestial si esto te parece poco no hay otra cosa esto es el don de los dones la gracia de las gracias así que tenemos que emprender el vuelo y para entrar por esa puerta es el conocimiento de estas verdades que estas verdades nos irán introduciendo a las diversas gradas hasta alcanzar la vivencia total y plena el reino de Dios en nuestras almas por el don de su voluntad santísima esto mismo que es ya muy gráfico y didáctico permítanme explicarlo de otra manera Jesús le explica a Luisa esta es la tierra aquí vamos a poner tierra donde habitamos todos y acá en la parte más alta vamos a colocar el sol de la divina voluntad este es el sol supremo de la voluntad de Dios porque podemos comparar a la voluntad de Dios como el sol mismo que siempre permanece y a todas las generaciones da vida y calor y belleza entonces esta es la voluntad de Dios que viene a reinar a la tierra entonces nosotros ahorita nos encontramos en este plano terreno pero que es lo que va a suceder con este sol supremo de la divina voluntad volveremos en unos instantes y explicaremos de forma gráfica estos cuatro escalones pero en cuatro procesos distintos como también Jesús se lo explica a Luisa para que unos entiendan de una forma otros de otra pero con el mismo objetivo y finalidad porque el Señor pedagogo maestro de maestros nos da muchos ejemplos porque si no captaste el primero viene otro y otro y así Jesús le iba dando muchos ejemplos a Luisa Picarreta que también serán de gran utilidad para todos nosotros regresamos enseguida ya empieza a pedir el don de la divina voluntad para todos los hombres en los cinco continentes muy bien estamos de regreso y explicamos que el sol en este ejemplo didáctico representa a la misma divina voluntad es la perfecta divina voluntad la santísima trinidad entonces Jesús le explica a Luisa estas tres cuatro gradas en tres pasos para llegar a vivir plenamente en el sol de la divina voluntad y dice que el alma está como dentro de una casa si está dentro de una casa y dentro de esta casa el alma se encuentra aquí aquí está el alma que empieza a vivir en la divina voluntad esta alma está bajo los efectos del sol está bajo los efectos de la divina voluntad pero de manera indirecta porque el sol le penetra por las puertas las ventanas pero no está expuesta a la luz del sol de la divina voluntad y del divino querer y Luisa le dice y que significa esa casa esta alma que ya empieza a vivir el proceso de mi voluntad en la tierra como en el cielo esa casa representan sus pasiones representan sus apegos esa casa representa sus miedos sus temores esta casa representan sus ataduras sus pecados que la que la esclavizan y no la dejan emprender el vuelo para fundirse en el don de mi divina voluntad pero esta alma ya tiene el conocimiento ya empieza a elevarse en la primera grada que llamamos la aurora entonces esta alma ya empieza a crecer pero viene el segundo paso entonces esta alma sale sale ya de la casa al salir de la casa queda liberada de todo esto queda liberada de sus apegos pasiones miedos temores complejos inseguridades como ya dijimos el alma empieza a experimentar que todas estas pasiones pierden fuerza en su vida entonces esta alma ya no está bajo este techo ni estas paredes que le impedían recibir la luz directa del sol de la voluntad de Dios esta alma ya está más expuesta que esta ya es un segundo grado de proceder en el proceso de ir adquiriendo el don y dice Jesús pero vienen las almas del tercer grado son las almas que ya emprendieron el vuelo y estas almas empiezan a vivir tal santidad que están como suspendidas entre el cielo y la tierra ya son más celestes que terrestres empiezan a gozar ya del don de la divina voluntad lo empiezan a esparcir por todos lados lo empiezan a irradiar a comunicar a enseñar a transmitir y son modelos para que otros emprendan el vuelo estas almas ya están totalmente desapegadas están viviendo el cielo en la tierra primer paso segundo paso tercer paso y Jesús le explica a Luisa y llegará el pleno mediodía el día de cielo cuando el alma quede completamente fundida en mi voluntad entonces el alma se convertirá en el mismo sol y así Luisa comprendió que son tres etapas las que nos van a llevar a ese gran proceso etapa uno estás todavía atado a pasiones dos el señor te ha liberado tres has emprendido el vuelo pero finalmente la escalera cuarta ya el alma es parte del mismo sol entonces estas almas quedan suspendidas quedan elevadas en un grado de santidad toda divina partícipes de la misma vida divina la voluntad de Dios ya reina perfectamente en ellas y estas almas desde el sol iluminarán calentarán toda la tierra abarcarán el pasado abarcarán el presente y abarcarán el futuro para rehacer a modo de Cristo todos los actos del pasado del presente y del futuro y esmaltarlos del don supremo de la divina voluntad esto es algo extraordinario este es el plan supremo de Dios para todos nosotros en estos últimos tiempos esto nos trasciende nos rebasa es un don extraordinario pero como lo vamos a poder hacer empezando a conocerlo a conocerlo anhelarlo vivirlo desearlo pedirlo suplicarlo con todo el corazón con todas nuestras fuerzas y el señor nos hará entrar y luego iremos 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 paso dos tres hasta fundirnos en el sol eterno del divino querer escucha lo que le dice Jesús a Luisa solo quien entra en nuestra voluntad y en nuestro divino querer esa alma se ensancha se difunde como luz de sol para todas las generaciones se difunde como luz de sol en los eternos vuelos de mi creer y encontrando mis actos y los de mi madre añade el suyo mira en mi voluntad acaso hay otros actos de criatura multiplicados en los míos que llegan hasta el último acto que ha de cumplirse en la tierra fíjate bien no encontrarás a ninguna criatura eso significa que nadie ha entrado estaba reservado a abrir las puertas de mi eterno querer solo a mi pequeña hija Luisa Vicarreta la depositaria para unificar sus actos con los míos y los de mi madre santísima y hacer que todos nuestros actos fueran triples ante la suprema majestad para bien de todas las criaturas ahora habiendo abierto las puertas de mi voluntad atención dice Jesús pueden entrar otras personas con tal de que se dispongan a vivir en el don de mi divina voluntad un bien tan grande que no podrán encontrar otro así que Jesús dice he abierto ya las puertas mi decreto se ha cumplido ha sonado ya la séptima trompeta de aquel arcángel que a la orden de Dios sonará la trompeta y se establecerá en el mundo entero el reino supremo de la voluntad de la santísima trinidad operante y reinante en el corazón de sus hijos así que esta es la hora de las horas este es el gozo al que el señor nos llama en este preciso momento porque hay almas le explica Jesús hay almas que ni siquiera están en esa casa sino que están tan lejos de mi voluntad que esas almas están como bajo tierra y están bajo tierra como en niveles como en una tremenda prisión y el hombre entre más peca y se separa de mi voluntad se empieza a hundir y al no querer entrar en contacto con los rayos de mi voluntad sigue descendiendo y sigue descendiendo y dice el señor he permitido que el hombre haya llegado al fango de la escoria de sus pecados y ahora ha llegado el momento de hacer resurgir al hombre al don de mi voluntad y lo voy a hacer resurgir aún en medio de sus pasiones desapegos miedos pecados para que el hombre vea con toda claridad que es obra mía y no de él que es mi querer y mi potencia actuando en su vida por voluntad mía y luego lo haré salir de esa casa lo haré emprender el vuelo hasta que se funda en el mar eterno de mi voluntad o se funda en el mismo sol así que esta es la santidad de las santidades a la que jesús nos llama y nuestra madre santísima y luisa picarreta sierva de dios como era conocida por todos en su pequeño pueblo llamado corato donde hemos tenido la gracia de estar ahí muchas veces y recuerdo la primera vez fue en mil en el 2005 fue un momento extraordinario llegamos a corato parecía un pueblo desértico llegamos a la casa de luisa donde está su reliquias su historia su vida todo todo lo que pertenecía a la santa y a un lado está la parroquia de santa maría greca donde está sus restos mortales con una inscripción que dice la pequeña hija de la divina voluntad y ahí todos nos consagramos a la voluntad de dios y luego más tarde nos abrió la casa de luisa entramos a su cuarto vimos el crucifijo que era aquel cristo que le inspiraba a vivir en la divina voluntad vimos todo su entorno aquel roperito donde el sacerdote todos los días le celebraba la eucaristía y iba con nosotros un conductor que no nos conocía y él no nos quería llevar a la casa de luisa y todo el trayecto desde que salimos de roma fuimos primero con padre pío y finalmente el destino último era la casa de luisa picarreta íbamos con las explicaciones pero el guía me decía no los voy a llevar a corato a que van a corato ahí no hay nada que ver y era un chofer tan agresivo que que hizo entrar en conflicto a todo el grupo pero nos venía moliendo todo el tiempo no le dábamos contento ni nada y por más que tratábamos de llevarla bien él iba de mal en peor lo peor fue cuando llegamos con padre pío ahí estaba como endemoniado fue un momento terrible con él yo me daban ganas ya de renunciar pero dije en lo que los mandan otro conductor otro chofer se nos van los días de la peregrinación mejor aguantemos esta cruz que el señor nos ha mandado y vamos a amarlo y vamos a quererlo y vamos a hacerle buena cara y bueno todo el grupo estábamos ahí trabajando con él y orando pues nos lleva a la casa de Luisa y estaba furioso entonces no había nada donde comer y me dice ves Giuseppe Giuseppe pero así con unas palabrotas altisonantes y me dice que has traído aquí a tu grupo no hay nada que van a comer era un mes de agosto el calor estaba como a 45 grados imagínense como estábamos todos bañados en sudor con sed con hambre ni un negocio abierto pues éramos los únicos peregrinos cantando por las calles y salían los italianos y nos decían silencio porque estaban comiendo las familias pero no había un alma en la calle entonces llega la policía porque le hablaban a la policía como diciendo allá en un grupo de mexicanos con su bandera y el estandarte de la guadalupana y andan haciendo ruido perturbando las calles porque andábamos buscando por lo menos una tienda porque los niños que llevábamos y los jóvenes pues estaban ya pues con muchísima sed el calor era abrumador y que pasó de pronto llega la policía y preguntan donde está el capo de grupo tenemos reportes de que están haciendo desórdenes y que es un grupo de 50 peregrinos que vienen de México todos canta y canta la guadalupana imagínense nada más entonces no pues todos me señalan ahí está el capo de grupo santo dios entonces ya viene el jefe de la policía así medio mal encarado usted es el capo de grupo si señor que se ofrece no pues tenemos reportes hemos recibido muchas llamadas que está un grupo haciendo escándalos cantando por las calles y en la hora de la siesta y de la comida que no ve que el pueblo está cerrado si señor pero tenemos y venimos desde México y venimos a visitar a Luisa Luisa la santa la conoce digo si señor por eso hemos venido aquí y tenemos aquí una hora buscando comida y no hay nada espérese se va al radio y dice ya hablé a dos restaurantes veinticinco se van conmigo acá y veinticinco con el otro oficial les van a abrir les van a montar el restaurante y les van a preparar pescado y una limonada para que se refresquen no pues vimos la mano de Dios que le pedíamos a Luisa no nos dejes así intercede entonces cuando ya se montan los restaurantes salen las familias italianas con una hospitalidad increíble nos pusieron mesas salía toda la familia el papá la mamá los hijos el tío la abuela todos montando las mesas nosotros ayudándoles empezaban a poner fruta agua vino todo lo que podían de lo mismo que ellos estaban comiendo no estaban participando hoy no se trabaja está todo cerrado es domingo es día del señor pero les vamos a dar de lo que estamos comiendo van a comer pescado fresco que hemos traído a Corato y fue una cosa hermosa entonces yo fui por el chofer que estaba sentado a un lado del camión debajo del sol rojo aquel pobre hombre y le digo Fabio vente vámonos a comer no hombre se levanta como endemoniado casi me quería golpear con palabrotas no así y yo para atrás para atrás para atrás dije señor este me va a golpear pues que me dé un golpe en tu voluntad lo acepto entonces ya me puse firme le dije sabes que vete déjanos ya si me voy pues vete yo venía para llevarte a comer pero dado que no quieres que Dios te bendiga si quieres vete a ver como nos vamos nosotros con Padre Pío a San Giovanni Rotondo pues se dio la vuelta así pero diciendo palabrotas se sube al camión lo prende y arranca dije Dios mío que voy a hacer con 50 peregrinos en un día muerto iba con otro del grupo porque le dije sabes que me va a golpear al menos para que seas tu testigo que valga la pena imagínate Oscar lo que vivimos ahí fue tremendo entonces ya me fui ustedes creen que podía comer no me entraba el bocado Oscar me moría de sed de hambre no podía comer traía aquí al chofer entonces ya nos habla el policía dicen ya coman rápido porque acaban de abrirle la casa de Luisa que tampoco se abre pero ya hablamos con la encargada religiosa para que puedan visitarla y también su tumba pues ya comimos rapidísimo ahí vamos cuando llegamos a la casa de Luisa cuando yo subo a la habitación quien creen que estaba ahí postrado llorando el chofer ahí Luisa lo convirtió 50 peregrinos fuimos testigos oculares de la conversión de ese hombre en cuanto él percibe que yo entro se levanta y me dice Giuseppe pero así bañado de lágrimas se me abraza y me dice esta mujer es una santa ha cambiado mi vida fue una transformación radical de ahí de Corarto llegamos con Padre Pío y dice ahora me voy a confesar llevo 20 años sin confesarme y quiero recibir la comunión fue una conversión de Luisa Picarreta y ahí todo el resto del viaje porque yo llegaba a dos grupos nos siguió guiando era otro hombre todos fuimos testigos esto es cuando se ora en el don de la divina voluntad y un rayo del cielo golpeó el corazón de aquel hombre y lo hizo una persona nueva así que oremos en el don de la divina voluntad para que se establezca el reino de Dios en la tierra como en el cielo muchas gracias que Dios los bendiga los dejo como decía Luisa Picarreta en el mar de la divina voluntad fía bueno pues ya no digan que ya no saben ya estamos conociendo esto de la divina voluntad claro tenemos que enterarnos muchísimo más pero ya tenemos la semillita puesta hay que regarla para que creas que es un árbol grande grande que nos lleva hasta el cielo muy bien muchísimas llamadas muchísimas gracias llamadas del extranjero fíjense de California María Sánchez muchas gracias por tu llamada Patricia Vadillo de Houston Texas felicita el programa Pepe Oscar este que dejen ver el pizarrón está bueno sí vamos a poner atención en eso Susana Farías de Santa Fe Argentina qué gusto que nos ha